A las 3.52, don Fafa Tavera. Gracias, Miebe. Yo he vivido con la visión de que esto hay que rehacerlo, que la decomposición es tan grande que no hay remiendo posible de evitar que siga deteriorándose. Mirando a las elecciones y al proceso de prostitución que se impuso para suspenderla, hay que no sorprenderse si aparecen otras manifestaciones de interferencia en lo que falta por decidir. Pero como mi preocupación permanente es tratar de ver la actualidad, aunque tenga presente el pasado, a mí me llamó la atención la propuesta de CONED. Creo que junto a que la oposición, 13 partidos de la oposición, se expresaron en días de manda y además reclamando que hay que negociar, el país tiene un desafío, que si sigue el curso de la confrontación nos lleva al caos. Yo he dicho que hay que hacer un cambio y que si no hay cambio habrá una explosión, pero yo no deseo una explosión. La explosión no va a hacer daño a todo y va a deteriorar la posibilidad misma de hacer una institución. Porque van a gastar en la defensa personal los responsables de esta desgracia. Entonces ese hecho de que uno ve la propuesta de los 13 partidos, de que hay que negociar, hay que crear un acuerdo, y la CONED también. Entonces yo quiero decirle, miren cómo anda la población dominicana. Aquí estábamos hablando de lo que representó esa manifestación del calor que hay en el alma dominicano, de la convocatoria de los jóvenes, que se han tomado la plaza de la bandera como su lugar operativo. Pero ayer también hubo una manifestación descomunal, descomunal, una manifestación. Manifestación, bueno, yo no recuerdo una manifestación. La que hacía Peña Gómez en una etapa, pero estas tienen otro valor. Llenaron parte de la Máximo Gómez, la que bajaron hasta el malecón, y en el malecón fue que pudo apreciarse bien la dimensión a todo lo largo de ese camino. Yo tengo entonces una noción de que la agudización de esta crisis obliga a pensar de verdad en un entendimiento. El último, insisto, lo que pasó en la policía con un agente y con otro, traduce a dónde ha llegado el problema de la necesidad del cambio. Y yo quiero decirle a los policías, no se vayan ni provoquen que lo puedan sacar. El problema de ustedes, como la de la mayoría de este país, trabajar para el cambio en medida de sus posibilidades. Ustedes tienen familia, y ustedes tienen influencia, y esto es corto, es en cuatro meses, y el cambio representa para ustedes una modificación de la vida sin precedentes, porque decirle que 500 dólares es la base del salario mínimo de un policía, y que un corte va a ganar 140 mil, no es paja de coco, para que también en la Fuerza Armada haya una comprensión de que el país tiene que cambiar, que tenemos que hacer un esfuerzo de renovación, evitando la agudización de la crisis. Por eso yo insisto que la policía como institución no debe ser el instrumento, el bate del gobierno para golpear a la gente. Que de hecho sí tienen una base. No aceptar que lo integren simplemente para la represión y el trato indecoroso a quienes reclaman que no tienen que cambiar, porque la policía y la guardia también tienen que cambiar. Entonces, lo correcto es, en la actualidad, que esa preocupación por la negociación la llevemos en alto y la impulsemos. Crean dificultades, pero crean menos dificultades que la solución se imponga por la fuerza de cualquiera de los dos bandos, del pueblo o del Estado. Y si no hay un entendimiento, va a haber una confrontación con todos los riesgos de esa confrontación. Por eso, para mí, movilizarse el pueblo, como lo ha hecho ahora, y mostrando el impacto favorable que ha producido, porque ha estimulado en el gobierno que tiene que aceptar cosas como esa de una investigación, no con los mecanismos oficiales, sino a nivel internacional, para explicar qué pasó con la suspensión de las elecciones municipales. Pero el gobierno tiene una realidad. La realidad, la crisis puede afectar económicamente a esta sociedad. Los empresarios lo saben, y esa parte es su preocupación. Esto, si se prolonga indebidamente, hará daños irreparables. Por eso, la versión de que los 13 partidos elaboraron 10 propuestas y confiesan su vocación de negociar para crear un movimiento nacional, yo no tengo duda que ese es el camino. Y en ese sentido, de que ese es el camino, yo quiero decirle que lo concreto es esa actualidad del diálogo. Y en función de eso, tiene que ser paralelo al incremento de la protesta, porque sin movilización ordenada, como hasta ahora, no es verdad que habrá solución. Yo quiero ver a las mujeres organizándose presentemente. Yo quiero ver a los profesionales organizándose ellos. Yo quiero ver a los veteranos de la fuerza media y de la policía expresándose. Que no quede un sector donde no se vea, que se comprende que esto tiene que cambiar. Y una muestra de cómo tiene que cambiar es que ayer, ayer, en España y en dos países más de Europa, en España y en Estados Unidos, en 13 localidades, se movilizaron también, reforzando la idea, incluyendo por primera vez el sentimiento y la visión de los dominicanos que están fuera del país. Es decir, la demanda del cambio no tiene precedente y no hay manera de que el gobierno pueda ignorarla sin correr el riesgo de que va a ser una provocación que lleve esto a una confrontación que nadie quiere. Estamos, pues, en una situación, y yo dedicaré de ahora en adelante mi comentario a empujar esa negociación, pero a propiciar que si no nos movilizamos constantemente, si los jóvenes dejan esa plaza, si los partidos no vuelven a la calle, no hay forma, con ese comportamiento, de que no se hagan caso. Lo que no puede contribuir es si el país entero sigue, si logramos poner las 32 provincias simultáneamente en una acción. Entonces, tenemos que seguir las movilizaciones sin ninguna consideración y desde ese punto de vista dejamos en manos de todos los otros sectores que su aporte no solo es lamentar ni, va a decir, es movilizarse.